¿Qué es el Hospital Escuela? ¿Qué es el Hospital Escuela? El Hospital, todo lo que sería consultorios y algunas áreas más para disponer de este lugar en el caso de que se desborde la situación sanitaria de todo lo que sean hospitales y clínicas privadas de acá, principalmente como colaboración para enfermos que no son complicados. Lo que se acondicionó para esta situación fueron cuatro consultorios, una sala de internación, un auditorio donde es donde entran mayor cantidad de camas, una sala de shock room. Obviamente hubo que trasladar todas las camillas, todas esas cosas que se usan cuando hay atención normal, ¿no es cierto? Todo eso fue sacado lo que estaba en ese momento, lo que formaba parte del equipamiento normal de esas áreas y fue reemplazado por camas y cestos y todas esas cosas, ¿no es cierto? Se pusieron a disposición lugares como para generar 28 camas para que puedan trasladar gente enferma o a recuperarse. Lo que se buscó también y lo que tiene a favor esto es que cada espacio cuenta con su mesa lavatoria para mantener una buena higiene y que se pusieron a lo mejor poca o menos cantidad de camas por una cuestión de respetar los espacios que se necesitaban. Y bueno, contamos también con seis baños habilitados. Cada espacio que vamos a usar cuenta con aire acondicionado, frío o calor, o sea, más allá de las condiciones climáticas afuera, estamos preparados para tolerar bien la estancia acá. Cuenta a su vez cada espacio con bocas de internet, o sea, que en el caso de que quieran traer su notebook o su teléfono pueda funcionar. Mejoramos todo lo que sean caminos y le dimos una entrada particular para que sea completamente aislado la entrada y salida de personal de la salud como de pacientes. Mejoramos todo lo que sean caminos y le dimos una entrada particular para que sea completamente diferente. ¡Suscríbete al canal!